La Regiduría Quinta, con la Comisión de Prevención y Tránsito en el municipio de Acayuca, en Veracruz, a cargo de Jaime Rodríguez Rentería, en entrevista mencionó que se está trabajando en las principales avenidas de esta ciudad, así como en la rehabilitación de los letreros de señalamientos del primer cuadro de la ciudad, en donde destacó que gracias a la colaboración del presidente municipal, se pudieron realizar estas actividades a lo largo de las calles que comprenden esta ciudad. Entonces, hicimos algunos acuerdos, él y yo nosotras, yo y nosotros, uno de ellos fue el quitar una área para darle mayor fluidez a las calles del centro, que estaban muy saturadas de trabajo. Esto a nosotros nos permite que en una emergencia haya manera de circular, haya mayor fluidez de la posición vehicular, en alguna emergencia, algún enfermo, alguna, con respecto a la policía, en algún asalto. Entonces, el hecho de tener un doble carril ya ahorita, tanto la autoridad competente como profesión civil, como ambulancias, pueden estar en cuestión de minutos y en algún todo hay opiniones encontradas. No hay quienes nos han felicitado una y dos veces por hacer este tipo de trabajo. Algunos otros por ahí se quejan en el sentido de que ahora no hay donde estacionarse, porque esta área que ahorita realizamos ya para que haya mayor fluidez, antes era estacionamiento para los vehículos. Con respecto a eso, pues estamos buscando algunos espacios grandes donde haya estacionamientos para darles el servicio a la ciudad. El Edil mencionó que los nuevos programas implementados en esta administración, en función de prevención y tránsito, se están valorando para ponerlos en funcionamiento los próximos meses en la ciudad. Pues mira, yo veo que aquí en Acayucan estamos trabajando en equipo, con el alcalde, con los demás compañeros servidores, y eso nos ha facilitado mucho las propuestas que se ponen en la mesa o en la sesión de cabildos, que han estado analizando muy bien y se han estado aprobando. Entonces, aquí en Acayucan nos hace falta todavía algo que me han solicitado, incluso por escrito, son espacios para las personas de capacidades diferentes, que llaman ahora, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí frente al banco, el Mermes, me piden que haya un espacio para que esas personas se puedan estacionar en su vehículo, y así en diferentes áreas. Entonces, lo tenemos contemplado por aquí, para poder dar el servicio a esta ciudadanía.